¡Suscríbete al canal! Me difamaron, me hicieron que todos se voltearan, los entiendo, pues estaban solos, no hay ningún problema con ustedes, el peito es con ellos, solo les digo que lo que hicieron fue una mentira, decir que yo había robado a la señora del jefe fue una gran mentira, pues muchos de ustedes saben que yo ni un peso agarré de ahí, ni siquiera de la compañía, jamás, jamás me han conocido por rata, jamás me han conocido por secuestrador, jamás me han conocido por mentiroso ni tradicional. Ustedes lo saben, este parro que hicieron, ahorita los dejan solos, ¿dónde están ellos? Cuando el topón, ¿dónde estaban? Afuera, yo estaba al frente, estaba con mi gente, al frente con todos, y ustedes me conocen que no es mentira. Ahora ellos están fuera y los dejaron solos, y acabó con todos, y está acabando con el pueblo, sigue secuestrando y sigue robando. El diablito, el diablito le entregó una misera parte de lo que tenía del señor, del señor toro, 900 mil dólares para ser exactos, ustedes creen que se ha buscado después de que él fue el que le iba a comer, 28 se quedó como con 10 millones de dólares, de los cuales se repartieron entre todos, entre el diablito y el diablillo. Un trío de ratas, exagerado, loquillo, traicionero, pero les digo una cosa, es tiempo de que cambie esto, no les tengan miedo, no hacen nada, ya lo vieron, son cobardes. Ellos no se arriman a comer jamás, siempre mandan, diciendo que ellos iban y no van. Ahorita están arrinconados, tenemos gente en López Fuentes, Cumbres, Cañada, Colmo, Rigereña, Rancho Grande, 8-5, Salida de Monterrey, San Fernando, en Río Bravo también tenemos gente, pronto van a caer, es tiempo de que se unan, el que quiera unirse, el que no, es su decisión, no hay ningún problema. Esto va por Reynosa y por el pueblo de Reynosa, se acaban las cuotas, se acaban las extorsiones, se acaban los robos y los secuestros, por eso fue que me quitaron, porque ellos no les combino, porque no saben trabajar más que hacer eso. Ustedes saben lo que hacen, es tiempo de que se unen, gobierno federal y estatal, con disculpas, plétenlas con ustedes, el Cristo es interno y queremos acabar con esto, queremos que Reynosa vuelva a ser un pueblo de paz, que nuestras familias estén tranquilas y no tengan que andar saliendo a la calle cuidándose de todo el mundo, porque estos rateros ya están para acabarse, déjenos de hacer la chamba, ellos ya están acabados. Acuérdate tú Betito, estabas con Loquillo, que estabas con 28, te moviste de ahí, fue cuando te corretearon, pregúntale a 28 qué fue lo que dijo, que por pendejo que te dejaran solo, que no tenías en qué haber ido, cuando mataron a Big Boy, que dijo que por pendejo, que porque no se había movido con tiempo, esta es la clase de mando que quieren, esa es la clase de mando que tienen, solo los dejen y así se van a quedar, ellos no se van a meter por nadie, se está acabando la operativa, se está acabando todo, y sobre todo se está acabando la tranquilidad de Reynosa, ya no caben en ningún lado, no hay quien los quiera, hay de ustedes, compañeros, generales, es la última llamada, ustedes saben lo que hacen, yo no tengo pleito con nadie, nada más con ellos, si entonces las ayes se le ganan, y esto se acaba porque se acaba, y se alinea porque se alinea, todos los compañeros que se quieran alinear, alinear, únanse a las nuevas reglas, ya saben quién les habla, metros 100 y los aliados, 111 raza.